Queremos felicitar a la provincia de Guanacaste por estos 199 años de anexión. Con orgullo nos unimos a su celebración desde San José, Onte de Oca. Que festejen entre bombas y retajilas desde las sabanas y al son del punto guanacasteco, siempre gritando de la patria por nuestra voluntad. Gracias por darle tanto a esta patria.